Tropezamos y caímos de nuevo En el mismo aflujero de donde salimos Este soy yo, tercio pelo que araña tu piel Amargo a veces y otra soy la piel Igual quiero ser libre, igual que quiero ser tu corte Esta es la voz, de quien escute fuego por lo que está De quien si fuera tu oído haga despertar Es que recibe tus sueños y estás dormida Eres pan en calma, eres potestad Eres lo que anhelo mezcla de amor y maldad Eres el tiempo también, eres mi aldad Eres como el viento que quieres ser la paz Tropezamos y caímos de Alasca Fuego en el piso abrumbeo De donde salimos Y hasta en un terreno En tierras que vengan Si estamos juntos Nada ni nadie Podrá separarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!